Un joven de 19 años en La Paz ha sido asesinado en la noche de Halloween. Esto ha sucedido en la zona de Miraflores. Federico Camacho tiene más detalles. Estamos entre las calles Brasil y Pasos Canqui. El día de ayer, la noche de Halloween, un joven de 19 años hacía su paso por este sector. Lamentablemente fue abordado por dos delincuentes quienes le propinaron una puñalada en la espalda. El hecho habría sucedido a la una de la madrugada cuando Joseph Rosales, de 19 años, se predisponía a regresar a su casa ubicada en el Valle de las Flores. El joven, quien iba junto a su enamorada y un grupo de amigos, fueron abordados por dos hombres enmascarados. Uno de ellos, con un cuchillo en mano, procedió a apuñalar a la víctima a la altura de la espalda. El cáncer solamente se estaba recogiendo a la altura de la Pasos Canqui. Y bueno, ahí ha habido un roce de palabras con otro grupo, en los cuales estos cobardes estaban con máscaras, disfrazados. Pero, en lo cual, en el roce va mi hijo y, bueno, el otro saca un cuchillo, no estoy hablando de puñal ni de cortapluma. Es un cuchillo de cocina que lo tiene todavía incrustado. En horas de la mañana, el padre de Joseph, en la morgue del hospital de clínicas, pedía al asesino de su hijo que se entregara. Caso contrario, él iniciaría una búsqueda incansable. Se ha dado a la fuga. Entonces, yo le digo a él, así como ha sido valiente, para agarrar ese cuchillo y apuñalar a un joven de 19 años, sete valiente y entregate, entregate, porque va a ser peor para ti. Yo voy a mover cielo y tierra para hasta dar contigo. Y va a ser peor, va a ser peor. Entonces, prefiero, ahora estoy calmado, prefiero que te entregues, vengas, arreglemos a la policía. Y bueno, obviamente tendrás pues tu condena, tu culpa. Va a ser peor que huyas y yo mismo te voy a buscar y voy a hacer tal vez venganza con las propias manos. Joseph sale de su casa pasadas las siete y media de la noche, pensando en que retornaría antes de medianoche, pero lamentablemente no fue así. Lamentablemente yo le doy permiso. ¿De qué zona está en el año? Nosotros vivimos en Valle de las Flores. Entonces, él sale con su hermano mayor, que su hermano mayor es por un año. Como todos jóvenes, ha tratado de pasarla bien, a pasear. Entonces, yo le doy permiso solo hasta las doce. Entonces, en el dato que ellos están regresando por la Pasos Canqui es donde sucede este hecho. Ya pasadas las once de la mañana, la policía logró dar con el presunto autor de la muerte del joven. Asimismo, se llevó a varias de las personas que habrían sido testigos de este suceso. Tenemos ya identificados a los responsables. El señor comandante de la policía va a brindar una conferencia hoy a las 15 horas, donde con medios probatorios exhibiremos a los responsables de este hecho, que se trata de la muerte de un joven que tenía 18 años de edad y que se acontece al promedio de la una de la mañana en Inmediciones de la Avenida Barcelona.